Prótesis mamarias como estas se están donando gratuitamente a todas las mujeres que lo necesiten. Las damas que por alguna razón perdieron sus glándulas mamarias deben acercarse al Cepas de la Ciudad de Macas ahora mismo. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de prótesis mamarias que está encaminado a personas que han perdido por alguna enfermedad o por alguna patología. Una de sus mamas, pueden ser ambas, son prótesis externas que se están entregando completamente gratis. A todas las mujeres que tengan la necesidad de una prótesis pueden acercarse a las instituciones de Cepas para ser inscritas. Las mujeres interesadas deben acercarse al Palacio del Niño, ubicado en el norte de la Ciudad de Macas, e inscribirse. Bueno, pueden inscribirse en el Palacio del Niño, el edificio que queda cerca del hospital. Mi compañera, la doctora Jocelyn Bustos, es la encargada de levantar la información, puesto que tenemos que llenar información específica, como el tema de cuándo perdió, por qué, qué le hicieron. Hay que hacerle un examen físico también, ver el tema de si es una o si son dos mamas las que ha perdido. Entonces, mi compañera Jocelyn es la encargada de levantar la información y hacer el examen físico, evidentemente. Deben inscribirse antes que se agote el stock disponible. Tenemos que levantar la información total. No tenemos un número específico de prótesis que tengamos. Podemos tener la necesidad de todas las pacientes que tengan. No importa si tenemos 10, 20, 30, 40. Necesitamos poder ayudar a todas las personas que lo necesiten y necesitamos los pacientes entonces. La cobertura de Expresa Temorona Santiago es enorme. Si usted vive en cualquiera de los 12 cantones, debe acudir sin pérdida de tiempo al CEFAS. Bueno, la idea es poder llegar a todos los lugares de la provincia, poder llegar a todas las personas. Expresa Temorona es un medio digital muy grande a nivel provincial, a nivel nacional también. Y lo que queremos con esto es poder invitar a todas las mujeres o a todas las personas que necesiten una prótesis mamaria, que vengan a CEFAS y acerquen, que nosotros vamos a levantar la información y vamos a hacerle la entrega de una prótesis mamaria para que pueda hacer y tener su vida de lo más normal sin ningún tipo de problema. Entonces, se deben de acercar al Palacio del Niño. Voy a dar mi número de teléfono también, porque para cualquier cosa me escriban un mensajito de WhatsApp. Es el número, el 0984 75 38 57. Me pueden mandar un mensaje. Yo les explico y les envío la información por ahí sin ningún problema. Y la doctorita Jocelyn Bustos es la que se encarga de hacer el examen físico, levantar la información y llenar todos los datos que sean necesarios. La doctora Jocelyn Bustos, médico tratante del CEFAS, resaltó que la donación de prótesis mamarias es gratuita. Queremos hacerles una invitación a todas las mujeres que necesitan estas prótesis, que acudan al Palacio del Niño, acá arriba en el CEFAS. Son prótesis que se entregarán gratuitamente. Hay suficiente para todas aquellas personas que lo necesiten. Miguel Albonzo Parra, exprésate. Morona Santiago. Allá. Morona Santiago. CC por Antarctica Films Argentina